Si superamos los 32K, Kuki Laucha, para ustedes, me tienen que invitar a un programa de 2x1 donde yo sea el protagonista, sea el protagonista. Y van a tener que ser tu feminista. ¿Por qué? ¡Guay! ¡Guay, caro! Voy a jugar con nosotros, pide. Hoy, hacemos tres por uno. ¡Vamos, gente! Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Ok, les voy a hacer el postre entonces a Kuki Laucha. No lo puedo creer, estoy chocho. Por fin, un crossover. Un capítulo en conjunto. ¿Vieron que vine corriendo con yuca? Es mandioca, ¿ok? Es un tubérculo que consumimos un montón en toda la zona del Caribe. Es famosa por tener muy poco sabor. Pero, si se le agregan cosas, es riquísima. Hoy, yo les voy a hacer unos buñuelos de yuca con piña asada. Obviamente, acompañado con un caramelo riquísimo. ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! Bueno, les mostraría cómo hierve la yuca, pero les cuento. Tarda horas. Aquí ya está hecha, yo la puse a hervir. Cuando la yuca está blanda, la pone en la licuadora. A nuestra yuca le vamos a agregar un huevo. Vamos a ir viendo si esto baja. A medida que vaya bajando la yuca, agregamos mantequilla, bicarbonato de sodio, polvo de hornear, azúcar. Bueno, esto entonces nos lo llevamos a la nevera como por media hora hasta que se enfríe y nos vamos a buscar la piña. Tiene que seguir con esto. Entonces, ya tenemos la mezcla de los buñuelos en la nevera que la pusimos a enfriar como por media hora. Y ahora vamos a poner la piña en la parrilla. ¡Vamos! ¡Ahí voy! Cuidado que tengo un cuchillo y está súper afilado. ¡Hola, mano! ¡Hola, laucha! ¡Cuánto tiempo va, chao! Escúchenme eso, entonces, gente. Yo les dije que les iba a hacer unos buñuelos de yuca. Mandioca, para los que no saben. Vamos a hacer esto. Habemos cortado la piña bien y lo ponemos ahí como... ¡Ey! Esto está bueno para la decoración, por supuesto. Está muy bueno. El otro lado, tra, chao, se va. Bueno, entonces, vamos a cortar dos y dos. Acá hay dos. A dos, sí le vamos a sacar la cáscara. Mientras la gente juega, hay otra gente que trabaja. ¡Ay, boludo! Te juro que fue sin requerer. ¿Por qué me tratan así? En fin, tenemos dos rodajas con cáscara y tenemos nuestras dos rodajas sin cáscara. Yo quisiera pasar a la parrilla para ponerla en piña en ella. Preséntasela, por favor, a Carlos. Está de la revisación en laucha, que es un poquito complicada. Ahora sí. Pasamos a la parrilla. Ponemos la piña, entonces, en la parrilla. Entonces, yo voy a dejar esto por aquí. Voy a terminar los buñuelos, que tengo que freírlos. Ah, lo tengo que dormir yo. No, voy a correr. Como siempre he hecho. Se quema. No se va a quemar. No se va a quemar. No se va a quemar. Vamos. Esto ya está. Vamos, vamos. Estoy corriendo con un cuchillo. ¡Cuidado! Ok, ok, ok. Entonces, mi gente, agarre dos cucharas. ¡Tarau! Usted lo agarra. ¡Tras! Excelente. Mi gente, entonces, ya les dimos vuelta. Esto es una cosa de locos. Cuando los buñuelos estén dorados, riquísimos, de ambos lados, los sacamos. Sí. El caramelo. Vamos a hacerlo rápido, 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 porque ya no puedo creer que el cookie laucha ya estén terminando y yo ahí haciendo como el buñuelo. Estaba muy de mal humor él. Ponemos azúcar, esperamos que se empiece a derretir el azúcar y agregamos dos botitas, no tanto, de agua, para crear nuestro caramelo. Bueno, mi gente, caramelo, listo. Este color, mira lo que es esto. Una cosa. Entonces, voy a buscar los buñuelos y nos vamos con cookie laucha. ¡Vamos! Como hacen ustedes. Y un poquito de risa, ok. ¡Hola, laucha! ¡Hola! ¡No! Hacen como un click extraño. Aquí tienen buñuelos de yuca, papá. No, pero, 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 espérate. No, no, no toques, no toques, no toques. Colocamos los buñuelitos. Vamos a sacar las piñas. ¡Ay, el caramelo se me va a enfriar! Miren, mis hijos. Venga, 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 miren. Miren, miren. ¡Ay, Dios mío! Espera, 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 espera. Ahí va. ¡Oh! ¡Qué quilombo, laucha! Te la barbeaste de sabor, decilo. ¡Decilo! ¡Decilo, Manu! Te la barbeamos de sabor. Es increíble esto. Vamos a hacer un intercambio cultural. ¡Sí, obviamente! ¿Vos te vas con el tuétano? ¡Uy, no! A la gente de Comida Picante le explicamos que acá decimos tuétano. Es el hueso de los ombuco, que realmente es puro sabor, con una criolla asiática que realmente le rompe la **** a cualquier otra receta que haya. ¡Qué poco en el medio, olvidate eso! Gente de 2x1, aquí tienen unos buñuelos de yuca con piña asada. Bueno, vamos a probar. ¡Wow! O sea, siento el sabor de las calorías. Es lo mismo. ¿Qué viene? ¿Y ahora? ¿Vas con esta? ¿Cómo lo pega el caramelo? Increíble. Es la primera vez que me dejan probar con las manos. Yo sé que ustedes en casa lo van a hacer. Espero que lo disfruten mucho. De verdad, no quepo de felicidad. Los amo. Comenten, suscríbanse al canal de YouTube. ¡Comenten! Denle más views, comenten acá en la pile. Con el tuétano en la mano, con la piña en el alma y con la yuca pa'lante. Gracias. Vamos a hacerlo. Lo hicimos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!